Comienza la investigación para saber qué ocurrió en el Norman Atlantic el pasado domingo. Con 11 muertos confirmados y la posibilidad de que pueda haber más en su interior, el Ferri ha llegado este viernes al puerto de Brindisi, en el sur de Italia, tras una travesía de más de 20 horas desde Albania. La caja negra ha sido hallada y cinco equipos han comenzado a trabajar. Por el momento están verificando todas las zonas accesibles, explica un comandante del puerto. Como puede ver, todavía hay humo y no sabemos aún la situación que han encontrado en el interior. La Fiscalía italiana cree que aún podría haber 10 o 15 cadáveres en el interior del Ferri. Dos trabajadores albaneses murieron además el martes cuando aseguraban el barco. Por el momento, seis personas están siendo investigadas, entre las que está el capitán del navío. Tras el comienzo del incendio que provocó el desastre, los equipos de rescate tardaron 36 horas en evacuar a 477 pasajeros. Muchos de ellos se han quejado de la gestión de la emergencia y aseguran que las alarmas no sonaron. ¡Gracias!